Voy a cantar un corrido Se lo dedico a un amigo, Ernesto Robles Bedell Eres un amigo sincero y un hombre trabajador Radical en el extranjero, donde sus sueños logró Desde el rancho Santiago, lugar que lo vio crecer Donde sufrió cuando niño, sin dinero y sin comer El 25 de julio, lo recuerda con amor La fiesta es un gran orgullo, de esos tumbos la mejor Doña Juanita, su madre, lo recuerda con cariño Y el que lo sacó adelante, su tío ha podado el bolillo A don Arnulfo Medell, también le cantó el corrido Ya le mando un saludo a las familias Robles y Medell De Rancho, de Santiago, ¡Ánimo! En Hueco, Texas, se encuentra Ernesto Robles Bedell Viendo triunfar sus riquezas y a su familia crecer En el rancho del Saucillo y allá en San Marcos, también Tienes sinceros amigos, de una estima siempre fiel Ya me voy a despedir, de toditos mis paisanos Allá donde yo nací, lindo Dolores Hidalgo Te saludo desde aquí, Estado de Guanajuato